Bien, entonces, como acostumbramos a hacerlo, voy a compartir mi pantalla. Y nos vamos a ubicar en la lista de indexación en línea. ¿Todos alcanzan a ver ahí la pantalla ya? Sí, hermano. Bien, entonces, bueno, aquí yo tengo una lista de tres lotes que he descargado, de UKAI, de Chile Valparaíso y de Perú Julio. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es de Chile Valparaíso porque vamos a hablar un poco de lo que es la revisión y las diferentes formas o técnicas que podemos utilizar o alternativas para poder utilizar el trabajo de revisión, que es un poco más sencillo que la indexación, pero también cómo podemos trabajar. Ahí tenemos muchas herramientas en FamilySearch que nos brindan y a veces no las utilizamos y a veces invertimos cierto tiempo en algunas cosas cuando podemos nosotros avanzar también a indexar y revisar. En esta ocasión, entonces, vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a servir de atajos para poder hacer más rápido el trabajo de revisión. ¿Les parece? Sí, como dijo este hermano Dani, vamos a divertirnos un poco. Espero que así sea. Siempre y cuando el internet no nos falle. Bien. Voy a poner aquí abrir lote en Chile Valparaíso. Y si se dan cuenta, a diferencia de las otras, de los otros lotes, este tiene una lista, ¿no? No es precisamente todo un registro completo. Si bien es cierto, son registros individuales, pero son bastante limitados. Y habitualmente siempre lo hacemos en forma ordenada y siempre donde vemos el formulario o el formato lo encontramos a la mano izquierda en sentido vertical y empezamos a revisar, ¿no? Por si le vemos ahí localidad, dice Valparaíso, luego tabulo para irme al día de la inscripción, ¿no? El día del mes, el día del año, y así sigo avanzando. Y si se dan cuenta, los checks se van habilitando en cada uno de los casos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la manera habitual a la que nosotros estamos acostumbrados a hacer el trabajo, ¿no? Pero vamos a ver de qué otra manera nosotros también podemos agilizar un poco más este trabajo en revisión, ¿no? Ya hemos visto bastantes maneras de cómo nosotros trabajamos en indexación, pero en esta ocasión también vamos a ver lo que es revisión, porque debemos tener presente que cada proyecto que se descarga cuando se finaliza, no solamente se finaliza en indexación, sino también en revisión. Entonces, tenemos que agilizar un poco más el trabajo de revisión, ¿bien? Como les decía, este es el formato habitual o la manera habitual que tenemos de trabajo, ¿no? Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo y si hay aportes, de igual manera. Se los vamos a agradecer muchísimo. Entonces, en esta ocasión yo voy a verlo, vamos a verlo de otra manera, ¿ya? Que también en clases pasadas hemos dado como instrucción. Yo me voy aquí precisamente donde dice entrada de datos. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver dónde estoy poniendo mi pulso? Entrada de datos. Sí, hermano. Sí, hermano. Bien. Yo hago clic aquí, ¿no? Y lo voy a empezar a trabajar de una manera diferente. Donde dice estilo de tabla. Tengo también estilo de columna y estilo de filo. ¿Ya? Pero en primer lugar, lo que voy a hacer es que tengamos presente árbol. Ahorita nosotros nos encontramos en el paso número 2. ¿Sí? Ahí estamos en el paso número 2. Pero yo voy a ir al paso número 1. ¿Ya? Eso todos lo sabemos, ¿verdad? El paso número 1 donde evidenciamos cómo está el trabajo, si lo podemos realizar o no. Cuando yo me encuentro en el paso 1 y me voy a entrada de datos. No me va a habilitar nada. ¿Ya? Sí, miren. Ahí normal, el primero. No sé si alcanzan a ver que se me despliega una pantalla emergente cuando pongo entrada de datos. Sí, el primero dice estilo de formulario. Le hago clic ahí. Y este es el normal. Cuando me voy nuevamente a entrada de datos, pongo estilo de tabla. No sé si me pueden ayudar diciendo si lo observan. ¿Se alcanza? Sí, hermano. Yo le hago clic ahí en estilo de tabla. Hago clic. Y no me aparece nada. Me voy a nuevamente donde dice entrada de datos. Me voy a estilo de columna. Le hago clic también ahí en estilo de columna. Y tampoco me abre nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque el formato solamente me lo va a abrir cuando estoy en el paso número 2. En el paso número 1 no me va a abrir nada. Ahora, si yo me voy al paso número 2, que es precisamente donde pongo ahí, donde está la palabra siguiente, que está enmarcado en un fondo azulito. ¿No? Hago clic ahí. Bueno, ahí ya me cambió el formato. Entonces, ahora sí, me voy al estilo de formulario. Este es el tradicional. Ahora sí, yo quiero cambiarlo. Me voy al estilo de tabla. Y ahí ya me cambió. ¿Está bien? Si se dan cuenta, arriba me aparece el texto o la imagen y abajo me aparece el formulario. Ahora, tal vez yo no me siento cómodo de poder trabajar en esta posición. Simplemente, aquí mismo, donde estoy en el formulario, que está en el fondo azul, donde dice imagen 1 de 1. Si me voy a mi mano derecha, donde están los tres puntitos, le puedo hacer clic aquí. Yo puedo mover el formulario hacia arriba. Ya le hago clic ahí. Y ya el formulario subió. Y tal vez por ahí pueda tener yo una mejor vista. Entre el formulario y la imagen, ven que hay una raya muy tenue, de color negrita. Yo le hago clic ahí y puedo desplazar. Ahí la estoy subiendo. Y ahí la puedo bajar. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí también puedo reducir un poco. Ahora, también vamos a aprovechar a ver los otros estilos. El estilo de columna. ¿Ya? Ahí le cambio y está mi mano izquierda. Donde está solamente lo que es la localidad. Solamente la localidad. De todos los registros. Ahora, si deseo también cambiarle de posición, le hago clic ahí en el fondo azul, en tres puntitos, y mover el formulario hacia mi mano derecha. Y si se dan cuenta, ¿cambió la mano derecha? ¿Lo alcanzan a ver o todavía? Sí, hermano, ya se movió. Listo. Vamos ahora al otro estilo. El estilo de fila. ¿Sí? Le hice el estilo de fila y ahí está la otra mano. ¿Está bien? ¿Está bien? Que es uno por uno. ¿Ya? Y si también quiero cambiarle la posición a que vaya al final del formulario, le hago clic en los tres puntitos, mover hacia abajo y ahí hacia abajo. ¿No? ¿Está bien? Entonces, pero aquí cuando vemos el estilo de fila solamente se ve una sola filita, nada más. Entonces, yo siempre procuro, para agilizar un poco más el trabajo, hacerlo estilo tabla. ¿Ya? Estilo tabla. Y ahí está, ahora, arriba. ¿No? Ahora ya va a depender de la comodidad de cada uno. Si desea, pueden ponerlo el formulario hacia abajo o hacia arriba. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Hermana? Todo es súper claro, hermano Jorge. Gracias. Sí. Sí, se ve que es un poco divertido, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué más divertido puede ser. A ver, aquí yo puedo desplazar también, ¿sí? Si se dan cuenta también aparece una barrita negra tenue, ¿ya? Y aquí sí debemos tener un poquito más de atención, porque no siempre esa barra a veces está, se puede visualizar. Ahorita ahí la podemos ver, ¿no? Pero a veces es un poco imperceptible. Entonces nosotros tendríamos que poner el pulsor casi a esa altura para poder encontrarlo. Y lo mismo ocurre al lado izquierdo, ¿no? En la barra desplazadora, pero en forma vertical. ¿Está bien? ¿Sí? Y nos vamos hasta el final. Al final, como de costumbre, siempre vemos si deseamos crear un nuevo registro o deseamos enviar el otro. ¿No? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer ese trabajo. Entonces estamos en el registro número 1. Y me voy aquí donde está el 1. ¿Ya? Primero, ¿qué cosa es lo que tengo que evidenciar? Me dice que es de Chile, es de Valparaíso, es un lugar determinado, y que es de cementerios. Es una lista de cementerios, ¿no? De nombres de personas de un cementerio. Entonces, lo primero que tengo que observar es el año. ¿Sí? Ahí arriba ya sé que el año, para empezar, es de 1931. Después, mi siguiente vista es de que aquí, la fecha, estamos en el mes de agosto. Si sigo desplazando hacia abajo, solamente es del mes de agosto. Entonces, ahí tengo dos referencias ya completas y claras. Hay algunos que, pues, a veces agarra el mes de agosto, luego el mes de septiembre, ¿no? Pero en este caso, solamente es de agosto. Y aquí, al ladito de agosto, si alcanzan a ver, están los números, 21, 21, luego dice 22, 23. Entonces, ahí ya nos está diciendo los líneas, ¿no? ¿Sí? Hasta el 31, que corresponde a lo que es el mes de agosto. Entonces, ya teniendo una vista más clara de todo ello, nuestro trabajo va a ser súper rápido, ¿no? Súper dinámico. Para empezar, ya sé que es de Valparaíso, ya sé que el día de la inscripción es el día 21, también sé que es de agosto, también sé que es el año de inscripción, ¿no? Hay el nombre de Pilar del Fallecido, ya ahí me dice que es Manuel, pero vemos que en la imagen, ¿no? Aparece los apellidos primero, Molina, Torres, Manuel. Entonces, ahí lo evidencio, arriba. Manuel, Molina, Torres. El día de la inscripción, entonces, en blanco, como tengo. El mes de la inscripción tampoco, el año tampoco, va en blanco. La edad, dice que tenía, ¿cuántos? Ahí alcanzamos a ver, tres meses. Y su género era masculino, ¿no? Hombre. Entonces, ahí ya sabemos que en edad le ponemos cero, ¿no? Y su género, masculino. ¿Está bien? Bueno, vamos con el siguiente. También sabemos que es del día, el mes y el año también es 21. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? María, Teresa, Marlonado. ¿Está correcto? Igual nos vamos hasta el final. La edad nos dice que tenía un año y medio. Y corresponde, pues, poner solamente un año. El género. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya yo he revisado todos, ¿no? En lugar de hacerle check en cada uno de los puntitos, yo me puedo ir hasta el final. No sé si alcanzan a ver aquí donde dice que está en letras azules, a la mano derecha. He verificado todos los campos. Si alcanzamos a ver, ¿está en letras azulitas? Sí, hermano. Sí, bien. Entonces, ahí yo tengo que hacerle check al último. Y si se dan cuenta, todos los campos se marcan de esa línea. En el segundo también, ya lo he evidenciado. También le hago clic ahí. Me voy al tercero. Y sigo haciendo el mismo trabajo. Entonces, esta es otra manera de cómo nosotros podemos agilizar un poco más el trabajo. Por decir, aquí vemos que ya Montenegro Iglesias Guillermo, Montenegro Iglesias Guillermo, que es el fecha 22 de agosto del 31. Me voy hasta el final. Y también le hago clic ahí. Y ya está toda la lista de esta persona ya está realizada. Ahora, si deseamos, podemos hacerlo uno en uno. O si no, simplemente verificamos todos. Así, en una vista rápida, vemos los días, los nombres y las edades, que son los que cambian un poquito. Y una vez que nosotros ya hemos verificado todo eso, hemos revisado todo eso, entonces podemos al final hacerle check en cada uno de ellos. Hacerle check ahí. Check también aquí. Y hasta el final de todo. Y al último, si nos damos cuenta, nos dice enviar el blog. Yo le voy a hacer poner aquí enviar el lote. Creo que me va a decir que tengo 110 problemas pendientes, porque no los he seleccionado, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ahí todos me aparecen. Entonces ese es el trabajo que yo debo hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hermano, todo muy claro. ¿Sí? ¿Ninguna? Porque si se dan cuenta, es cómo nosotros podemos hacer el trabajo de revisión. Ahora sí, ahorita lo revisamos, ya lo acabamos en tres minutos nada más. Sí, José. ¿Te levantó tu mano? Sí, hermano Jorge. Buenos días. Buenos días soy yo. Yo solamente tengo una duda. Había visto algunos otros, algunas otras clases de indexación y parece que yo había visto que nos habían dado una indicación. Por ejemplo, en el mes sabemos que es agosto, agosto, agosto. El año igual también, ya sabemos que el año de inscripción va a ser siempre en 1931. Lo que va a cambiar va a ser el día. Pero parece que yo había visto que había una herramienta que nos ayudaba para que automáticamente, si se marcaba la misma fecha, que ya no la tuviéramos que poner nosotros, sino que una herramienta de las que están en la barra de arriba, nos lo ponía automáticamente. No sé si sea correcto o yo estoy equivocada, porque no he podido dar con esa herramienta. Ya, ahorita lo vemos. Gracias. Excelente pregunta. Sí, nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. No, a ti, a ti. Sí, porque en realidad la inscripción de ahora es muy sencilla, es muy práctica, ¿no? Porque ya el trabajo es para hacerlo cada uno en casa, disfrutando de estas otras alternativas. Pero lo vamos a hacer. Yo, casualmente, vamos a utilizar el mes. ¿Ya? Ajá, hermano Acevedo, y esto es solamente cuando vamos a revisar, que estamos ya revisando el lote antes de enviarlo, ¿correcto? Cuando hablamos de esto, ¿a qué te refieres? ¿A lo que vamos a ver ahorita o...? Sí, lo que usted nos está diciendo. Ah, no. Es cuando vamos a revisar. No, en indexación también se aplica. Sí. Ah, muy bien. Ajá. Entonces, estas herramientas las puedo usar también cuando estoy indexando. Porque me parece muy interesante. Yo no había visto esto. Y es muy interesante poderlo cambiar de posición dependiendo de dónde yo pueda estar más cómoda para verlo. Claro, y, claro, si uno está instruyendo, pues, sería todo un lujo, ¿no? Los hermanos van a quedar muy sorprendidos, ¿no? De la capacidad que como instructoras o instructores tienen, ¿no? Es decir, no sé si me han alcanzado a ver, ahorita han marcado tres botoncitos. Ajá. Que caen en rojo. Esos tres son los que vamos a utilizar. El primero, si yo pongo el pulsor ahí, ¿ya? Ahí me sale una leyenda. ¿Qué dice? ¿Alcanzan a leer? ¿Me alcanzan a leer? ¿Qué dice? Sí, ahí dice copiar el texto de mismo campo en el registro anterior y pegarlo en el registro seleccionado. Control más D. Ajá, esa es la opción, ¿no? Si estoy en mi computadora, puedo utilizar mi teclado con Control D. Y lo que voy a hacer es, por decir, si en el registro número uno puse el día que fue veintiuno, cuando yo me vaya al registro número dos, simplemente le hago clic en este botoncito y va a copiar. La misma información del registro anterior. ¿Sí? O también lo puedo hacer con Control D y va a copiar. Ahorita lo vamos a hacer en la demostración. Ahora, yo me voy al segundo, al siguiente botoncito. ¿Qué cosa es lo que me dice en el siguiente botoncito? Ahí la leyenda ya cambió un poco. Aquí dice copiar el texto del campo seleccionado en todos los siguientes campos que coinciden. Alt más Shift más D. Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? De que si yo tengo, por decir, 15 registros en una imagen, y sé que todos son matrimonio, entonces simplemente yo me voy al primerito, ¿no? Y le pongo matrimonio, y una vez que ya está puesta la palabra matrimonio, hago clic ahí mismo en ese campo donde está matrimonio, ¿sí? O sea, es como que estuviera seleccionando yo ese campo, y luego me voy a este segundo botoncito, y le hago clic ahí en ese segundo botoncito, ¿no? Y cuando observemos, el registro número uno se va a mantener igualito, porque ahí no he movido nada. Pero cuando ya luego me vaya al registro número dos, al tres, al cuatro, hasta el quince, me voy a dar cuenta que ya toditos están como matrimonio. Toditos se abrió. ¿Está bien? ¿Hasta ahí sí se entiende? Sí, hermano, gracias. Sí, 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 lo está explicando muy, muy bien. Muchas gracias. Sí, hermano. Ahora, cuando nos vamos al tercer, al tercer botoncito, yo le voy a hacer, voy a poner el pulsor ahí, y ahí también me aparece una nueva leyenda. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Copiar el texto del registro anterior en el registro seleccionado. Control más Shift más D. Exacto. Entonces, ¿eso qué nos sugiere? Que todo lo que yo ingresé en el registro, en todos los campos, en todos los campos, ya sea el día, el mes, el año, el nombre, el apellido, el género, la edad, los padres, todo lo que yo copié, si yo le hago clic en este botoncito, en el siguiente registro va a copiar todo, completito. Entonces, ¿en qué caso nosotros utilizamos esto? Yo les hago a ustedes la pregunta. No es muy difícil la respuesta. ¿Puede ser cuando es un registro duplicado? ¿Que está duplicado el registro? No, no, claro. Más bien cuando está duplicado es donde tenemos que nosotros hacer otro procedimiento. Pero, ¿en qué casos yo puedo utilizar este botoncito? Por decir, cuando son hijos gemelos, son trillizos, ¿verdad? Porque ahí gano mucho tiempo, pues ya para qué voy a volver a poner el nombre del padre, de la mamá, el día, el mes y el año, si es lo mismo. Entonces, en ese caso solamente lo pego completo todo el registro y solamente modifico el nombre de los niños, ¿no? O el género, tal vez si fue niño o niño. Pero son muy poquitos los casos, pero los hay. Y es por eso que existe esa opción. Ahora, también se da el caso en estos registros como obituarios o de cementerio, que también se puede aplicar. Pero en la misma práctica nosotros nos vamos a ir acostumbrando y vamos a ir viendo cómo es que se puede lograr todo ello. ¿Está bien? No sé, ¿satifico la inquietud en su totalidad? No sé, José, o para todos también. Sí, sí, muy bien. Muy, muy bien. Ya me quedó más claro esto. No había puesto atención en cuáles eran las herramientas que tenía yo que seleccionar para hacer esta acción. Pero muchas gracias. Me quedó más claro. Gracias, hermano Jorge. Ya, no, está bien. Vamos a hacerlo de la manera tradicional. Ya voy a cambiarle la entrada de datos, estilo formulario. Es la habitual, es la que conocemos. ¿Está bien? Entonces, yo, a propósito, lo que voy a hacer es... Miren, aquí tengo registro 1 de 15, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver aquí. No te hace su humor un poco. Ahí dice registro 1 de 15. ¿Sí? Todos lo alcanzamos a ver. Lo he seleccionado en color rojito. ¿Aún no lo alcanzan a ver? Sí, hermano. Sí, sí, ahí se visualiza. Listo. Entonces, ahí es donde yo trabajo. A propósito, yo lo que voy a hacer es el mes de la inscripción. El primero lo voy a... Si yo voy al registro número 2, al registro número 3, 4, todos dicen que estamos en el mes de agosto, ¿no? Yo lo que voy a hacer entonces es cambiarle el mes. Y lo voy a poner, por decir, marzo. ¿Ya? Pero vemos que en el registro número 2 dice agosto. En el registro número 3 también dice agosto. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. En el registro 4 también dice que está agosto. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiarlo? Simplemente selecciono, como dice. Ya estoy seleccionando ahí el mes de inscripción, que es marzo. ¿No? Y me voy a este botoncito que está en el medio, ¿no? Que es para copiar en los siguientes campos, ¿no? De todos los registros. Le hago clic ahí. Y si se me doy cuenta, aquí en el mes de inscripción no me ha cambiado nada. Solamente dice marzo, ¿no? Y ahora cuando yo empiezo a ir al registro número 2, al 3, ya todos cambiaron a marzo. ¿Sí? Ahí para que pueda quedar un poquito más claro. ¿No? ¿Está bien? Pero como yo sé que es el mes de agosto, entonces ahorita lo voy a corregir. Ahora, aquí también yo tengo la opción donde está esta flechita rojita con dirección a la mano izquierda. Ahí yo puedo resarcir el trabajo, ¿no? Simplemente le hago clic aquí. Claro, porque ahorita lo que hemos estado haciendo es improvisar, ¿no? Entonces aquí me dice, no sé si alcanzan a ver una pantalla emergente que ha salido. Dice revertir el texto original. ¿No? Esto borrará los datos que actualmente tienes en ese campo y lo reemplazará con agosto. No sé si alcanzan a ver esta partecita. Sí, hermano. Entonces ahí voy a poner revertir y ya regresó al mes de agosto y voy a verificar de todos modos que en los siguientes registros. Ah, en los siguientes no. En los siguientes registros en marzo. Entonces, ¿cuál sería mi trabajo ahorita? Ir nuevamente ahí seleccionar en el mes de agosto. Asegurarme de que el campo esté habilitado. Ahí está inclusive un pulsor que está parpadeando donde dice hago. Y está enmarcado en un fondo celestito muy tenue. Ahí entonces ya con esa seguridad me voy nuevamente a ese botoncito. para poder copiar en todos los campos. Ya le hice clic ahí. Ahora vamos a ver si es verdad. Sí, ya cambió todo eso. Ya cambió todo. Está bien. Esas son las herramientas que nos ayudan a poder agilizar mucho más rápido el trabajo. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Yo, hermano, pero no es una pregunta. Solo me gustaría leerle los mensajes que hay en el chat. Ah, a ver, ayúdame, por favor. Gracias. Mire, la hermana Peña nos preguntaba cómo se hace para seleccionarlas todas. Es algo que ya explicó, ¿verdad? Después, la hermana María del Cisne nos pregunta que cómo agregamos un registro que no se ha indexado. Ah, en calidad de revisores. Ya, excelente pregunta. Aquí vemos que tenemos registro uno de quince, ¿verdad? Y aquí vemos pues que hay quince en donde. ¿No? En realidad son poquitos. Pero nosotros nos podemos ir aquí arribita a donde estamos en esos mismos botoncitos. En el ejemplo que hemos dado, aquí no sé si alcanzan a ver como un cofrecito con una tapita y un signo más. No sé si lo alcanzamos a ver. Sí, hermano. Sí se visualiza. Ya. Ahí yo le hago clic y ahí se me abre una pantalla emergente. Ahorita seguro no te estoy recientemente de una manera. No sé si ya lo... Está la pantalla. ¿Sí? ¿Abrió? Sí, ya se ve. Ya, entonces ahí es donde yo puedo agregar por decir ¿Cuántos registros? Deseo agregar uno, deseo agregar cinco, deseo agregar veinte. A ver, yo le voy a poner, le voy a agregar quince. ¿Ya? Le voy a agregar quince. Le voy a poner ahí agregado. Pero aquí también tengo yo algunas opciones, ¿no? Donde dice estos quince deseas agregarlos antes del primer registro, después del registro actual o después del último registro. Yo le voy a poner ahí después del último registro. ¿Ya? Le voy a poner ahí. ¿Y ahora qué resulta? ¿Qué alcanzamos a ver ahí? ¿Cuántos registros tengo? Treinta. Se sumaron los quince que usted acaba de solicitarle. Exacto, ¿no? Y claro, ahora pues cuando yo quiera enviar el lote tengo que supuestamente llenar esos quince adicionales. Pero como no tengo esos quince, el sistema va a estar ahí rechazando, ¿no? Y ahí es donde a veces muchos este no sabemos cómo salir de ese apuro. ¿Y ahora qué hago? Simplemente es poder eliminarlo. Es sencillísimo. Ahora, nuevamente yo me voy al tachito de basura que está ahí al ladito de ese cofrecito. Me voy al tachito de basura. ¿Sí? Y acá me dice cuál de los registros. No sé si ya abrió la pantalla emergente. Ahí está abriendo. Ahí está. Ya abrió, ¿no? Dice, ¿Cuál de los registros deseas eliminar? El uno. Y yo digo, no, el uno, ¿cómo lo voy a eliminar si ya lo he llenado, ¿no? Ya lo tengo hecho, ¿no? Entonces, pero necesito eliminar los otros, los otros quince. Ahora, como los quince primeros ya están llenos, así tenga solamente un campito abierto, ya no me lo va a tocar, ¿no? Y si se dan cuenta, ahí abajo yo tengo una segunda opción donde dice eliminar todos los registros en blanco. Simplemente selecciono ahí, ¿no? Ahí va a cambiar el botoncito azul, ¿no? En cambiar todos los registros en blanco y pongo eliminar. Pongo eliminar y ya se fueron todos los registros que están en blanco y solamente me he quedado con los que sí están inscritos. ¿No? ¿Está bien? Sí, hermanita, más o menos respondió cómo nosotros podemos agregar y cómo podemos eliminar registros. Sí, hermano, vamos a esperar a ver si la hermana nos contesta el mensaje. A ver si le quedó claro. Y después, hermano, tenemos otra pregunta. Bueno, dice la hermana Giovanna de Bolivia que eso hace ella cuando está indexando lo de copiar. Después, ah, ya nos contestó la hermana María del Cisne. Dice que sí, que muchas gracias. Está bien. O la otra opción también, hermanita María, es aquí abajo, justo no sé si alcanzan a ver ya mi pantalla al final. Cuando estoy en el último registro, 15 de 15, al último también me dice si yo deseo crear un registro, el registro número 16. Me invita. ¿Quieres crear un registro más? Porque acá parece que tienes un documento y te va a faltar. Por ahí también yo puedo agregarlo. Claro, en esta opción yo puedo agregarlo de uno en uno. pero arriba en el botoncito que vemos como un cofrecito ahí podemos agregar varios y también eliminar y acumulemos historias. ¿Está bien? Sí, hermano, gracias. Después, la hermana Janet de Venezuela nos comenta ¿cómo se realiza el tablero superior de imágenes para los datos? Disculpe, llegué tarde a la explicación. Ya, excelente. No hay ningún problema. Nos vamos a donde dice entrada de datos arribita, ahí estoy marcándolo, está en un fundito verde ahorita, entrada de datos, le doy clic aquí y si nos damos cuenta ahí tenemos cuatro estilos de formulario diferentes. El primero que es el tradicional que siempre encontramos cuando abrimos nuestra indexación en línea o revisión en línea luego el estilo de tabla que es el que habitualmente es más trabajo porque es más rápido el estilo de columna y finalmente el estilo de filo. Vamos a verlo uno por uno nuevamente, hermana, para poder disfrutar y poder recordar todos. le voy a cambiar aquí el estilo de tabla ya me cambié el estilo de tabla y aquí yo puedo desplazar de arriba para abajo y de abajo para arriba. Vamos a ver el otro estilo que es estilo de columna aquí lo tengo a la mano izquierda perdón a la mano derecha pero si deseo también puedo cambiarlo a la mano izquierda y me voy aquí donde dice imagen uno de uno que está en el fondo azul un fondito azul donde hay tres puntitos le hago clic aquí y pongo el primer hito la primera opción que dice mover el formulario hacia la mano izquierda y ya lo cambié y si nos damos cuenta solamente es Valparaíso solamente eso nada más está bien y claro si yo me voy donde dice arribita localidad y me voy donde está esa flechita en signo mayor me voy al siguiente campo y me brinda todos los campos del día de la inscripción me voy al siguiente campo el mes de la inscripción en el siguiente campo el año de la inscripción y así el nombre los apellidos el día de la defunción si es que lo hay ingresos si no en blanco todo en blanco luego vemos la edad el género y sería todo si nos damos cuenta ahí está individual pero como queremos ganar tiempo nos vamos bueno al estilo de tabla que es el el segundo que está ahí el estilo de tabla pero vamos a ver también el estilo de fila el último voy a cambiar y ahí lo vemos abajo que también yo lo puedo cambiar ahí en el fondo azulito donde dice imagen uno de uno está casi en la parte inferior me voy a los tres puntitos y también le cambio el formulario hacia arriba mover el formulario hacia arriba le hago clic ahí y ya subió pero tengamos presente que aquí solamente podemos ver de uno en uno nada más ya de uno en uno si de uno en uno si yo quiero ver ahorita estamos viendo la imagen perdón el registro número 15 si yo quiero ver el 14 el 13 desplazando la barra vertical el que está a mi mano derecha no lo voy a poder hacer miren lo voy a hacer a mi mano derecha no está mi pulso voy a ir hacia arriba y solamente veo uno nada más ¿no? ¿sí? ¿por qué? porque yo tendría que ir donde está a mi mano izquierda del 15 abajito dice registro 15 de 15 ahí yo tendría que hacerle clic en esa flechita ¿no? que está con dirección en forma de negativa ¿no? le hago clic ahí y ya me voy al registro 14 ahí me iría al registro 13 de uno en uno ¿sí? ¿se dan cuenta? pero eso también va a tomar tiempo entonces mejor lo que yo hago es me voy a la entrada de datos y me voy a la segunda opción que es estilo de tabla le hago clic ahí ahí ya me cambio a la vista y ahí sí yo puedo con mi barrita espaciadora que está en mi mano derecha desplazar y ver todos ¿no? uno, dos, tres todos es más rápido y al final como alcanzamos a ver me da las opciones de poder crear el registro número 16 si lo necesito como estaba explicando la hermanita o enviar el lote si es que termina el trabajo ¿no? hasta aquí alguna pregunta porque veo que también hay más comentarios en el chat sí hermano no hay más comentarios en el chat este míreme la hermana Janina pregunta ¿qué ha pasado que al revisar se saltaron un registro a la mitad del lote? ¿cómo soluciono sin tener que rehacer el trabajo? ya excelente pregunta a ver voy a regresar nuevamente a la entrada de datos al estilo formulario normal porque si lo hacemos por aquí nos vamos a enredar un poquito bien a ver consideremos de que a ver yo voy a abrir un poquito más esta vista ¿ya? eh imaginemos que estoy en en el nombre de Montenegro N Lidia E ¿sí? ¿la ubicamos? voy a voy a aquí Montenegro M Lidia E ¿ya? y supuestamente estoy en el registro vamos a tener que ubicarle todo ¿qué número? la fecha 23 está más arribita Montenegro ahí está este es el registro ella es el registro número 5 de los 15 ¿ya? ¿y qué ocurre si nos salteamos uno? entonces yo tranquilamente a ver consideremos de que ella es el 5 y la que sigue que es el nombre Moraga ¿sí? Moraga Bernardo a él no lo pongo ¿ya? y en el registro número 6 lo pongo a Mandoff no perdón no perdón a Muñoz Castillo Marta ¿sí? eso es lo que ha ocurrido ¿verdad? de Mondragón me paso de frente a Muñoz Mondragón es mi registro número 5 y mi registro número 6 es Muñoz pero a Moraga Bernardo no lo pongo ¿cómo hago? ¿cómo corrijo eso? entonces simplemente aquí donde estoy en el registro número 5 ¿no? me voy arriba al cofrecito y ahí tengo tres opciones voy a cancelar esto de acá ¿sí? me voy al cofrecito y ahí tengo yo tres opciones me dice antes del primer registro después del registro actual entonces como me falta agregar esa persona y como estoy en el registro número 5 entonces yo necesito crear un registro número 6 para esa persona entonces simplemente pongo aquí registro después del registro actual hago clic ahí lo selecciono que es el del medio y pongo agregar ¿no? supuestamente sigo en el registro número 5 donde está Montenegro pero cuando ahora me voy al registro número 6 ¿no? si están buscando ver ahí justo en el pulsorcito hago clic ahí el registro 6 como es una es un nuevo registro que he creado todo está en blanquito entonces ahí es donde empiezo a agregarlo a Moraga Bernardo y con toda la información que necesito ¿no? y ya corregí ya lo arreglé ¿no? ¿está bien? hermanita para no estar modificando toditito los registros esa es una ayuda adicional y si nos damos cuenta cuando yo me voy nuevamente al cobrecito ahí también veo otras opciones pongamos que también hayamos cometido ese error sin darnos cuenta y pusimos el agregamos en el primer registro a la segunda persona ¿no? y digo uy ¿y ahora cómo hago para poner al primero? e imaginemos porque si pues son siete ocho registros que ya he llenado y recién al último me doy cuenta entonces también tengo ahí la opción de poner la primera opción ¿no? antes del primer registro lo pongo en blanco y lo lleno ¿sí? siempre haber una manera de poder ayudarnos a hacer el trabajo voy a cerrar este y claro como el registro número seis es en blanco y lo he creado no tiene caso que esté ahí ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es eliminar el registro número seis ¿ya? entonces hago clic ahí me voy al tachito de basura nuevamente ¿no? pongo eliminar claro si se dan cuenta ahí ahorita tengo un registro uno de dieciséis ¿no? o bueno seis de dieciséis al eliminar ya me voy a quedar con los quince no, nada ¿no? ya ahora sí está ya solucioné el problema ¿está bien? no sé si hay algún comentario más pregunta más este sí hermano le dice la hermana Janina que genial que muchas gracias y por último la hermana Edna de Iriart pregunta que si esta acción de tableros es solo para los revisores no también es para indexación ¿por qué? porque también esta vista ya sea de cementerios o lista de emigraciones ¿no? pasaportes pasajeros siempre es una lista bastante extensa hay de Chile Valparaíso que es el que estamos viendo ahorita hay algunos que son como setenta nombres y claro si se dan cuenta ahí tomamos mucha ventaja en poder hacer más registros para poder llegar a ser revisores pero sí eso también se aplica pero recordemos que cuando estamos en el paso número uno que es imágenes ahí no se nos va a desplegar esa opción ¿sí? voy a regresar nuevamente voy a ir al paso número uno ahí estoy ¿ahí? ahí vamos a observar ajá sí me voy al paso número uno que dice imágenes ahí me va a cambiar la vista ¿no? y si yo me voy arriba donde dice entrada de datos hago clic ahí se me despliega veo todo el formato normal pero cuando quiero cambiar a estilo de tabla ¿sí? voy a hacerle clic ahí miren ahorita ahorita el que está enmarcado con check es el estilo de formulario ahorita yo le voy a hacer estilo de tabla le hago clic ahí y no me va a modificar nada aquí pero cuando yo me voy a la entrada de datos nuevamente veo que sí está enmarcado el estilo de tabla ¿no? si alcanzan a ver ahí ven está con check el estilo de tabla pero no me ha cambiado nada ¿por qué? porque estoy en el paso número uno que es de imágenes pero cuando yo me voy al paso número dos ¿no? ahí voy a modificar acá cuando yo me voy al paso número dos estoy modificando un ratito ahí cuando yo me voy al paso número dos lo selecciono hago clic ahí ahí ya cambio ahora sí me voy a entrada de datos ahí sí yo puedo modificar en cualquier estilo que desee ¿no? y ahí ya me lo cambio en ese caso sí así que no es para indexación y también para revisión sino que hay muchos dicen hermano y a mí no me sale ¿por qué? porque están queriéndolo hacer desde el desde el paso número uno y como se dan cuenta a mí por ser revisor tampoco me sale en el paso número uno ¿está bien? ¿alguna otra pregunta tal vez? inquietud no hermano en el chat ya están este leídas y respondidas todas muchas gracias ahora entonces vamos a hacerlo más divertido ¿ya? yo voy a dejar de compartir en pantalla ahora no los he llenado todos no los he llenado todos porque vamos a ver cómo nosotros podemos eh hacerlo desde el celular ya para muchos la indexación sí es un poco más difícil pero la revisión es un poco más sencilla pero haciéndolo de esta manera es mucho más sencilla ¿bien? más bien quería yo ver algo a veces cuando nosotros alcanzamos a visualizar aquí eh vemos que algunos nombres están con puntos ¿verdad? eh y nosotros inclusive aquí podemos corregirlo de forma mucho más rápida ¿no? simplemente pongamos que aquí en Lidia E Lidia E ahí yo le voy a poner un punto ¿ya? por decir a Moraga que está ahí abajito también le voy a poner por decir tres puntos o cuatro puntos ¿no? a Luis Alberto estoy bajando un poquito más ¿no? le voy a poner también dos puntos a ver a Muñoz que estoy bajando un poquito más ahí también le voy a poner cinco puntos por decir un ejemplo ¿ya? también se nos dice de que los puntos no deben ir ¿verdad? o me equivoco a ver quiénes son instructores en indexación ¿debe ir puntos? ¿debe ir tildes? no se pone no se pone ¿verdad? y aquí yo estoy encontrando muchos ¿no? aquí veo que el indexador ha hecho muchos puntos ¿no? entonces simplemente utilizo selecciono nada más miren que tan rápido es ¿no? selecciono ahí el campo de Lidia E y simplemente borro el puntito me voy abajo donde dice Moraga ¿no? como que está que se demora ahí el el internet ahorita selecciono el Moraga ¿no? todavía no se abre para ustedes ¿no? ahí está ahora sí y también simplemente lo elimino le pongo ahí otra vez actualizar me voy ahí donde Alberto también elimino ¿sí? a ver el que sigue quién más era Muñoz empiezo a bajar nuevamente otra vez elimino de una sola vista puedo hacer todo ese trabajo ¿no? todos esos puntitos todos esos detallitos y los voy corrigiendo ¿sí? hermano Jorge perdón pregunta la hermana Yanina de Perú que si no se coloca tilde aún cuando el registro lo indique ya buena pregunta sí no no se requiere no se requiere casualmente el evitar los el evitar poner las tildes es para ganar tiempo ¿no? y avanzar un poco más porque a veces en todos los teclados de las computadoras o laptops no sabemos siempre dónde está la tilde expuesta entonces nos toma a veces algunos segundos adicionales ¿no? y para efecto de este trabajo no se requiere o sea no es una no es obligatorio que vaya la tilde pero el punto sí no tiene por qué ir entonces ahí sí podemos aprovechar ¿no? mediante esta esta manera de trabajo hacerlo más rápido ¿no? como se han podido dar cuenta porque en la forma tradicional tenemos que estar yendo de campo en campo ¿no? pero aquí podemos verlo todo en uno es más sencillo ¿está bien? ¿sí? ¿alguna pregunta más hasta aquí? para poder ir a al celular no hermano en el chat está todo contestado muchas gracias entonces vamos a dejar de compartir y voy a dejar de compartir y vamos a compartir pantalla bueno sabemos que el celular lo podemos ver de dos maneras una de forma vertical una de forma horizontal ya va a depender de cada uno y a ver ya lo tengo abierto aquí ya lo tengo abierto es lo mismo por eso que no lo avancé en el anterior ahí sí yo tengo que manipular bien con mis dedos con la llena de mis dedos cómo y qué cosa es lo que quiero hacer si se dan cuenta la vista es la misma aquí yo lo puedo desplegar más de abajo y si se dan cuenta tengo una mayor vista dice va al paraíso y tengo toda una lista ¿no? desde el uno si se dan cuenta a mi mano derecha ahí sí me aparece el formulario uno por uno o los registros perdón y ahí también ¿cuántos hay? hay quince ¿no? entonces ahí arriba donde dice día de la inscripción es el día veintiuno el mes de la inscripción entonces si se dan cuenta este también es súper sencillo ¿no? y es súper divertido ¿no? así que nada que envidiar a participar por el contrario participa y revisión al menos cuando son así listas de nombres podemos disfrutar mucho ¿no? y hacer el trabajo a la par y poder cumplir con las metas que mes a mes también nos invita el hermano Arturo ¿no? y en lo que es también el tema de indexación la hermana Sara entonces vemos ahí también cómo se va desplazando ¿no? al final y también nos aparece lo mismo al final ¿no? que está en letras azulitas entonces para ello lo que voy a hacer es subir un poquito más aquí como les digo aquí tenemos que tener mucha mucha finura con los dedos para poder reducir o minimizar ahí lo que estoy haciendo al minimizar es peñizcar la pantalla que está en blanco ¿sí? reducirlo y cuando quiero ver la de abajo simplemente la abrando y peñizco la de abajo ¿no? está bien para acomodarme y hago lo mismo a ver estoy en la fecha 21 Molina Torres y hago el mismo trabajo ¿sí? y así lo puedo abrandar más y aquí también o lo puedo reducir ya va a depender de cómo yo desea hacer el trabajo ¿no? pues si me voy hasta el final como ya he revisado todo simplemente le hago un check también ahí en el último ¿no? en el cuadradito ya lo enmarqué el segundo también ya lo enmarqué el tercero también ya lo enmarqué perdón ahí está ¿no? no es muy difícil ¿verdad? y tal vez muchos estamos diciendo uy esta opción siempre estuvo ahí y no la sabíamos utilizar entonces disfrutemos de todo ello ¿no? entonces en esta ocasión como es súper rápido y ya yo sí lo he revisado anteriormente ¿no? porque este este de Chile Valparaíso nos lo otorga por seis días entonces lo he tenido hace unos días para realmente hacer la práctica cuando me pidieron que podamos presentar esto de revisión entonces ya sí los he revisado todos entonces simplemente con tranquilidad le pongo check a cada uno y a cada uno no es así como cuando vamos a imprimir una tarjeta ponle check a todititos en simultáneo no eso no es diferente pero aquí ya yo los he revisado como les digo lo estoy marcando desde el celular estoy en el registro número catorce y finalmente el número quince hermano Jorge la hermana Rocío Pérez de México pregunta que ¿se puede hacer desde el teléfono también? lo estoy haciendo desde el celular ahorita ahorita lo estoy haciendo desde el celular por eso dejé de compartir mi pantalla desde la computadora y lo estoy haciendo desde el celular sí lo estoy haciendo desde el celular ahora por eso como les decía ahorita lo estamos viendo mi celular en forma vertical yo le voy a y miren la ventaja y desventaja que hay ahorita lo estoy haciendo desde el celular y la pantalla la veo partida ¿no? ahora el detalle es de que cuando indexamos ¿no? la mitad de la pantalla se nos se nos enmarca el teclado y eso por eso nos limita pero cuando hacemos revisión excepcionalmente cuando tenemos que hacer alguna corrección sí tenemos que utilizar el teclado pero como en este caso yo ya he corregido todo ¿no? desde mi computadora entonces de aquí el celular por eso la vista es un poco más práctica pero a ver vamos a voy a por error yo voy a poner aquí en masculino en uno de ellos por decir en el penúltimo ¿sí? donde está masculino ahí voy a hacerle clic en el campito de masculino ¿ya? y ven se dan cuenta ahí se me abrió la pantalla emergente del teclado para que yo pueda corregir entonces en indexación eso es lo que ocurre me limita un poquito pero en revisión no es tan complicado cuando se dan cuenta ¿no? ¿sí? ahí está ahí está ya perdón perdón la vamos a continuar voy a ir regresando nuevamente estoy retrocediendo porque la vista ajá esta es la que quiero esta es la que más me gusta ¿no? donde dice crear registro número 6 o enviar el lot bueno en este caso como ya he terminado todo mi trabajo voy a poner enviar el lot y ya lo soluciono ahora como les decía aquí yo puedo tener esta facilidad de poder desplegar un poquito más abajo más arriba ¿no? la opción ¿está bien? no sé aquí no me voy a estar obedeciendo pero si yo le voy a cambiar la posición como dice la hermanita ¿no? dice se puede hacer desde el celular miren yo lo voy a cambiar en posición horizontal y no me favorece mucho ¿verdad? aunque lo puedo también reducir un poquito arriba y el de abajo le puedo agrandar también pero no me favorece mucho ya va a depender de cada uno ahora claro si ustedes tienen su tableta en la tableta si se ve mucho mejor pero yo prefiero en forma vertical hacerlo porque tengo una vista más común ¿no? pero también bolito si se dan cuenta todo lo podemos hacer y ver desde el celular ¿no? si lo empiezo a picarle hasta arriba otra vez ahí estoy donde dice ya enviar lote después de haber hecho todo mi trabajo ¿no? pero vamos a hacerlo de la otra manera en la posición vertical antes de enviar el lote algún comentario alguna pregunta hay dos comentarios más en el chat hermano el primero es de la hermana Roxana que dice muchas gracias hermano Jorge eres un máster máster sí es buenísimo hermano y después de la hermana Rocío Pérez que dice es que nos habían dicho que no se sugería hacerlo porque ocupa mucho espacio es preferible hacerlo en computadora de casa y no en celular para evitar más errores bueno habría que ver quiénes han hecho esas sugerencias porque aquí vemos que por el contrario no es más sencillo o posiblemente esa sugerencia se hizo hace mucho tiempo y sabemos pues que de continuo familia se está actualizando y ahora tenemos más bondades en los favores en gran manera puede que eso también haya ocurrido antes era un poco difícil pero sí déjeme decirle que lo que es indexación es un poco difícil pero no imposible se puede hacer el detalle es de que sí el teclado siempre se está habilitando para poder agregar información sin embargo aquí es donde nosotros podemos desarrollar otra habilidad que es la memoria ya cuando tenemos más experiencia en lo que es haberlo indexado ya sabemos que cuando entramos a un lote vamos a encontrarnos con el mismo mes el mismo año los apellidos donde están ubicados entonces simplemente ahí es donde utilizamos esas herramientas que al principio la hermanita Chora estaba preguntando ¿no? ¿cómo las utilizamos? entonces nos valemos de esas herramientas y el trabajo va a ser mucho más sencillo y más viable entonces ahí sí vamos a procurar retener información el nombre del hijo el nombre del papá el nombre de la mamá y para no estar regresando nuevamente al documento y otra vez al formulario simplemente nos mantenemos en el formulario y vamos llenando todo el trabajo ¿sí? pero en el camino ustedes mismos lo van a ir bien ¿no? y es es muy muy divertido ¿está bien? ¿alguna pregunta más? no hermano en el chat ya no hay ninguna gracias ya se agotaron listo bien entonces simplemente lo voy a poner en viarlote y a ver qué qué respuesta tengo si lo hice bien o no si hay un error el sistema de control de calidad me lo hice pongo ahí enviar y parece que no parece que lo hicimos muy bien con la ayuda de ustedes entonces no se han encontrado problemas ¿te gustaría enviar tu lote ahora? sí lo voy a enviar desde mi celular lo estoy haciendo ¿sí? y siempre me va a repetir me va a salir confeti ¿no? con las felicitaciones y voy a reducir un poquito más la pantalla para poder alcanzar a ver qué cosa es lo que me dice entonces luego acá me dice deseas un lote similar volver a indexar sí porque me gustó mucho y simplemente le hago clic nuevamente ahí y me abre un nuevo lote para yo continuar con mi trabajo pongo ya aceptar ya está ahora sí empiezo de buenas a primeras me dice se debe indexar esta imagen sí y todo el procedimiento que ya habitualmente hacemos y si quiero quitar el teclado simplemente le hago clic ahí y ya se y empiezo a hacer el trabajo ¿está bien? ahora vamos a ver en este caso de Chile Valparaíso sí hermano muchas gracias en este de Chile Valparaíso vamos a ver cuántos días me puede permitir tenerlo ¿no? me voy a ir a la flechita para atrás esa negrita que está mi mano izquierda esa flecha gordita la voy para atrás y ahí me dice vamos a vender un poquito más la vista ahí está el último Valparaíso me dice que vence el 23 de julio y hoy ya estamos 15 o sea ¿cuántos días tengo? a ver hagamos cuenta cuántos días tengo para poder trabajar ocho días aproximadamente ocho días tengo para poder trabajar ¿está bien? y eso sería todo creo yo sí hermano solamente un último comentario de la hermana Sonia de México dice cuando está empezando a indexar el lote que salió fue de matrimonio tenía todos los datos menos la edad y no dejaba continuar ¿qué se hace? a ver ¿quién me ayuda con eso? podría repetir nuevamente para que pongamos atención todos y quién desea ver la respuesta para interesar todos ¿no? sí hermano dice así cuando cuando está empezando a indexar el lote que salió fue de matrimonio tenía todos los datos menos la edad y no dejaba continuar ¿qué se hace? ah ya excelente pregunta es que habitualmente lo que ocurre es que ese campito no lo llenamos y necesariamente debemos llenarlo aunque sea ponerle el campo como en marcar como en blanco mientras que no justo ahí está respondiendo Yanina ¿verdad? si no ponemos ese campo en blanco nos va a salir un error en control de calidad al final nos va a decir tienes que corregir este campo ¿no? y el mismo sistema nos direcciona donde está ubicado esa limitación para nosotros poder corregir si Yanina también dio la respuesta me adelanto disculpa Yanina no sé si hay alguna otra pregunta más este no hermano solamente un comentario de la hermana Yanina que dice que siempre empieza llenando todos los campos en blanco y luego llena los datos sí ahí claro ya cada uno pues utiliza una manera diferente de cómo de cómo hacer el trabajo ¿no? así es que hay diferentes maneras de hacerlo ya cada uno ve la la manera más más fácil ¿no? y sí es todo es trabajable entonces consideramos que van a haber más opciones inclusive para poder en su momento trabajar porque no sabemos que otra tecnología también pueda crearse ¿no? tal vez desde la desde la muñeca ¿no? desde ahí utilizar no lo sé o tal vez sea en forma virtual en forma hablada honestamente no lo sé ¿no? pero tenemos que mantenernos siempre al margen de todo este trabajo y y aprender más para poder enseñar de la manera correcta ¿no? en la sección 121 del clínico menos nos habla y nos dice pues al momento pues de honestar ¿no? y ayudar a las personas que lo damos con conocimiento claro y es por eso estos talleres para ayudar a los hermanos la damos en una forma clara en una forma correcta y sobre todo disfrutar ¿no? que lo estamos haciendo y bueno quiero dejar esto con mucho amor en nombre de Jesucristo muchas gracias hermano Jorge